Dime quién eres y te diré, aunque parezca mentira y tu refrán invertido El que mal anda, mal acaba El que mal anda, mal acaba Dime quién eres y te diré, aunque parezca Dime quién eres y te diré, aunque parezca Yo sé quién tú eres 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 El que mal anda, mal acaba Yo sé quién tú eres Ay, qué refrán más verdadero Yo sé quién tú eres Dime con quién andas y te diré quién eres Yo sé quién tú eres Yo sé, yo sé, yo sé quién tú eres 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 Dime con quién andas y te diré quién eres Yo sé quién tú eres Yo sé, yo sé, yo sé quién tú eres Yo sé quién tú eres El que mal anda, mal acaba Yo sé quién tú eres Yo sé quién tú eres Yo sé quién tú eres Gracias.